de la noche estamos en directo en honda jerez en radio en el 101 de la banda de frecuencia modulada y en honda jerez televisión ofreciéndoles un programa especial de entrevarales un programa especial de información cofrade hoy tenía que ser un día importante para una de nuestras cofradías la hermandad del desconsuelo pero desgraciadamente el agua una vez más ha vuelto a truncar las ilusiones de muchísimos cofrades estaba previsto que la hermandad del desconsuelo se recogiera a las 2 y 20 de la madrugada pero no ha podido ser al filo de las 6 y media de la tarde como acaban de ver ustedes hace algunos instantes pues tenía lugar la recogida de la hermandad después de que precipitadamente tan sólo hubiesen podido llegar hasta la iglesia de san lucas pero vamos a seguir esta jornada porque tenemos todavía muchos documentos que ofrecerles que llevarle a todos ustedes en una jornada como esta difícil en la cual como yo decía anteriormente pues mis compañeros han hecho un trabajo encomiable para conseguir pues en todo momento estar en todos los lugares y llevarles pues toda la información también bien hemos contado con la colaboración de nuestro querido compañero de cofrade manía y más jerez álvaro ojeda el cual pues una vez recogida la hermandad del desconsuelo el señor de las penas tenía la ocasión de hablar con el hermano mayor de la hermandad de los judíos con ángel bocarando nos quedamos ahora con esta entrevista estamos con el hermano mayor de la hermandad del desconsuelo de los judíos en el bocarando qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno ha sido una auténtica pena pero hay que valorar primero la seriedad de la cofradía como ha afrontado el día y sobre todo la valentía de una junta de gobierno que sabe lo que es quedarse en casa dos martes santos correcto ya lo anuncié lo anuncié esta tarda los hermanos que en atención a que son 300 años esto un martes santo se lo dice yo no nos lo contemplamos siquiera no hubiéramos salido pero en fin llevamos menos gente el corteo más pequeño menos niños no hay túnica en fin hay una serie de condicionantes que nos ha dado por inclinarnos a salir a la calle sabiendo que en hora y media de dos horas iba a caer algo de agua teníamos los partes meteorológicos donde decía que había posibilidades el agua se fuera hacia arriba hacia huelva y nos dejara en paz pero no ha sido así a las dos horas efectivamente ha caído agua no una gran cantidad de agua pero si agua para asustar a la hermandad no entonces de principio nosotros tenemos previsto yo que el agua no viniera a las 8 de la tarde con los partes que teníamos íbamos a ir a la iglesia de san luca que nos esperaban nuestros hermanos de las tres caídas pero he visto como llegando en ese momento allí ha empezado a caer un chaparrón un chaparrón serio entonces pues claro entra el nerviosismo por mucho que tengamos las cosas localizadas y controladas pero en fin a ver la vuelta ha sido un poquito así como a paso de agua verdad el paso ya venía revirando por el colegio de la de las monjas y a ella me llegaban noticias de que tenías decidido incluso antes de salir de cabezas que la hermandad se volvía sí 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 aunque no nos hubiera caído este agua nosotros teníamos ya decidido que de la plaza salud que hacia abajo no no íbamos por eso mismo porque de esperar que después sobre las ocho y media a las nueve de la noche caiga mucha más cantidad de agua que le ha caído ahora a las seis no y ya cuando vamos por la calle cabeza tenemos gente en el puerto tenemos gente en san luca y estábamos continuamente llamando allí y nos estaban diciendo que efectivamente en el puerto llovía y que en san luca llovía o sea que ya no hemos puesto un poquito nervioso en cuanto hemos subido a lo que es la plaza de san luca empezó a caer las primeras aguas agua y vuelta para casa lo que hemos comentado los compañeros de la prensa y lo que hemos comentado entre los hermanos los costaleros que están muy tranquilos porque se esperaban como estaba el día que parece que el chiquitito el señor de las penas que está aquí arriba no quería salir del barrio y como mucho el señor quiere tener el detalle con la virgen de los dolores los hermanos de las tres caídas y volverse correcto hasta hemos llegado y a él ha decidido que porque se puede controlar todo se puede preparar todo pero con el agua con el tiempo con la coalición atmosférica no se puede que uno se puede evidentemente controlar bueno entonces estamos a expensas de que eso de que lo ha ocurrido el señor ha querido así hemos llegado hasta la plaza de san luca ha visto a su madre la viven de los dolores esto pues nada eso es lo que hay el acto mucha gente pendiente en la tele a través de onda jerez televisión que dirá qué pasa con el acto de del alcázar se va a hacer ver aquí el acto del alcázar evidentemente como no ya lo contemplamos de esta tarde el ayuntamiento sabía a las cuatro de la tarde que no iba a mí al alcázar entonces decidimos un segundo plan que era que ellos vinieran aquí la señora careza se ha brindado amablemente a venir aquí a la a la iglesia estamos esperando de un momento a otro y aquí se hará entrega del diploma de hermano mayor horario el excelentísimo al ayuntamiento de jerez y pues una vez que ya se haga ese acto para en fin de alguna forma contentan también algunos gusanillos pues entrará la banda de la cigarrera va a entrar aquí al cancel haré un par de marchas y después nos iremos cada uno para casa y satisfecho del trabajo realizado porque repito nosotros hemos llegado esta junta de gobierno con este hermano mayor que nosotros repito si no hay que hacer esta salida extraordinaria no sino ni si no siquiera no debiera plantear salir porque ya otros años no ha ocurrido pues lo hubiéramos hecho si lo hubiéramos no hubiéramos salido sin sin duda bueno mañana muchísimos hermanos de la soledad nos están viendo ya sabe lo que ha pasado hoy con los judíos estará el amigo álvaro de la calle los hermanos de la soledad con las carnes abiertas a lo que les deseamos que salgan mañana todo el mundo si el tiempo lo permite si es verdad porque según los partes meteorológicos es una tormenta que va a pasar de ocho y media hasta las tres de la mañana a partir de las tres de la mañana por lo visto ya el agua desaparece he visto álvaro en la calle me ha saludado y mañana iré a verlo yo y ojalá tengan un éxito con lo que están preparando y podamos disfrutarlo todos los cofrades por supuesto ángel bocarando hermano mayor del desconsuelo enhorabuena por la decisión por la hombría por regalarle a jerez ese ratito del señor de las penas y enhorabuena por estas dos legislaturas que estás teniendo al frente de esta hermandad que yo siempre digo que no es hermano mayor que es un enorme gestor muchas gracias álvaro tú me quieras me montó demasiado demasiado muchas gracias a vosotros gracias también a nuestro compañero álvaro ojeda por pues hacer realizarle esa entrevista en esta ocasión al protagonista sin duda que era el hermano mayor ángel bocarando en esos instantes nosotros que vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa como bien decía en esa entrevista como bien comentaba pues estaba previsto un acto a las ocho de la tarde en el alcázar de jerez un acto en el cual se va a entregar el título de hermano mayor honorario al excelentísimo ayuntamiento de jerez no pudo ser las circunstancias climatológicas lo impidieron el ayuntamiento se desplazó en la corporación municipal hasta san mateo y nos vamos a quedar ahora con el desarrollo de este acto que tuvo lugar en el interior del templo de san mateo bien excelentísima señora alcaldesa de la ciudad de jerez excelentísimo señor diputado nacional don aurelio romero excelentísima corporación municipal de jerez ilustrísimo señor subdelegado del gobierno de españa señor presidente del consejo local de hermandades y cofradías querido hermano mayor junta de gobiernos hermanos del desconsuelo señoras y señores como continuación del acto de esta mañana en la función solemne preparativa de la salida extraordinaria del señor de las penas ya cuenta la nómina de hermanos de esta hermandad este cabildo como hermano mayor honorario este nombramiento corresponde a la vinculación de esta hermandad con el cabildo ya digo desde los 300 años de esta fundación de la hermandad y en el año en que se conmemoran los 750 años de la incorporación de jerez a la corona de castilla nos sumamos por tanto a esa efemérides y vinculamos a través de un escrito la justificación de este nombramiento un escrito realizado bajo un minucioso estudio del cofrade jerezano don eduardo velo garcía y que justifica esa vinculación del cabildo con la hermandad del desconsuelo dicha justificación será nombrada por el tesorero de esta hermandad don francisco zurita martín buenas noches conmemoramos los 750 años de la incorporación de jerez a los dominios cristianos la definitiva conquista de jerez fue resultado de una de las primeras campañas un breve relato de la misma contenido en la crónica de alfonso décimo nos dice que en el año 1264 con entera seguridad a poco de producirse la revuelta mudéjar tal vez en el mes de junio el rey salió de sevilla con sus huestes y fue a acercar la villa de serés y desde que llegó mandó poner muchos ingenios alrededor de la villa que tiraban a las torres y al muro y hacían gran daño y duró la cerca de esta villa cinco meses tras producirse la toma de jerez en el día de la festividad de san dionisio areo pajita 9 de octubre de 1264 según la tradición la ciudad se cristianiza y sus antiguas mezquitas se hacen templos san dionisio el salvador y los cuatro evangelistas san marcos san lucas san juan y san mateo en aquella mezquita dedicada san mateo se levanta posteriormente un portentoso templo que transita de la edad media a la edad moderna bajo el signo del gótico en una acoyación que gozó de una singular pujanza por el crecido número de nobles asentados en ella y cuenta la tradición que en el siglo 18 dos adolescentes jerezanos juan rodríguez y alonso mateos junto con otros jóvenes compañeros se les ocurrió fundar una cofradía en san mateo estos mozos se buscaron al mercedario fra luis guerrero para que los avalara y con esta idea se presentaron ante el cura párroco que según parece no hizo caer la iniciativa en saco roto pues en 1712 se funda la hermandad del señor la hermandad cofradía del santísimo cristo de las penas en la parroquial del señor san mateo de jerez de la frontera la popular cofradía de los judíos de san mateo sólo un año después un 13 de abril de 1713 los cofrades de san mateo logran bendecir a su dolorosa junto al discípulo amado la santísima virgen del desconsuelo y otro año más habría que esperar para que el señor suplicante de las penas recibiera el agua bendita por parte del canónico de la colegial jerezana don martín real morales tres siglos hace ya de aquello 300 años de fe y devoción hacia unas imágenes que forman parte indiscutible del ser jerezano 300 años en los que el señor de las penas y la virgen del desconsuelo han derramado sus favores a todos los jerezanos que han acudido a sus plantas y 300 años también que la ciudad de jerez con sus gestos y ayudas ha sabido responder a cuantas necesidades han surgido desde los viejos muros de san mateo y más concretamente desde la propia cofradía recordemos el importante reto que supuso para la hermandad el volver a abrir un templo que había sido víctima de la ruina y el abandono y el papel tan esencial que supuso para su reapertura la ayuda municipal un ayuntamiento que siempre ha tenido las puertas abiertas para esta antigua cofradía tan unida a la historia de la ciudad la última de ellas es esa capilla del sagrario que felizmente gracias a dios y también a la apuesta del ayuntamiento por el patrimonio local hoy es ya un recinto sagrado salvado de su desaparición en el que se están ultimando todos los trabajos de restauración y próximo ya a su reapertura no olvidemos que la capilla sacramental de san mateo fue levantada instancia de la hermandad del desconsuelo que en 1723 comenzó a construir capilla propia en el interior de su sede y cinco años más tarde concretamente la festividad del santo titular del templo se inaugura el resultado fue de satisfacción para los cofrades para los vecinos y para toda la ciudad ya que la capilla había quedado bastante hermosa y de enorme suntuosidad no en balde en ella se había hecho colocar el artístico retablo churrigueresco con camarín para las imágenes de la virgen y san juan cuentan las crónicas como con tal motivo los dos cabildos el civil y el religioso existen corporativamente al acto inaugural y se organizan siete fiestas seguidas oficiadas en las distintas parroquias de la ciudad así como una gran procesión al día octavo a esta capilla dada su importancia dentro del templo y como ocurrió con la de la hermandad del prendimiento en santiago fue trasladado posteriormente el sagrario de la parroquia hoy san mateo es una joya abierta a cuantos se admiran de su grandiosidad y belleza son muchos los que la prefieren como marco para sus celebraciones es un referente de cómo la iniciativa popular es capaz de sacar adelante proyectos ambiciosos pero san mateo había que terminarlo de restaurar y lo que más surgía era su capilla sacramental en 1727 los dos estamentos el civil y el religioso asistieron corporativamente y gozosamente al acto inaugural un hecho que se volverá a repetir próximamente cuando la capilla del sagrario se reabra ya totalmente restaurada todo esto gracias a la ayuda municipal gracias al esfuerzo y colaboración de todos instituciones y pueblo porque a todos incumbe la conservación y el mantenimiento del rico patrimonio monumental y artístico que atesoramos por todo ello esta venerable y real hermandad sacramental y archicofradía del silencio de nuestro padre y señor de las penas maría santísima del desconsuelo san juan evangelista y san blas establecida canónicamente en el histórico templo del de san mateo en el marco de las efemérides conmemorativas del tricentenario de la bendición de nuestra imagen titular acogiendo el sentir de todos sus hermanos celebró cabildo extraordinario el pasado día 30 de abril de 2014 en el que por unanimidad se acordó aprobar el nombramiento de hermano mayor honorario al excelentísimo ayuntamiento de jerez de la frontera como testimonio de perenne gratitud por la colaboración y ayudas prestadas durante tantos años distinción que se entrega a la excelentísima señora alcaldesa en representación del cabildo municipal bien por todo ello y para cumplir como un hermano más de la cofradía habiendo llevado a cabo el juramento de esta mañana solicitamos la presencia del señor hermano mayor y en este caso de la nueva hermana que es el ayuntamiento de jerez representada por su señora alcaldesa doña maría josé garcía pelayo gracias 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 Gracias. Gracias, señora María José. Ya eres usted hermana de los judíos de San Mateo. Aquí tiene usted todos los hermanos de la hermandad. Que hoy hemos sufrido mucho, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Pero somos únicos. A partir de ahora usted pertenece ya a la hermandad. Le cedo la palabra, señora alcaldesa. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor querido Ángel. A toda la Junta del Gobierno. A su delegado del Gobierno, Javier de Torres, diputado nacional, Aurelio Romero. También, por supuesto, al presidente del Consejo de la Unión de Hermandad, Pedro Pérez. A toda la corporación municipal. Saludar también a todos los hermanos y hermanas del desconsuelo. Y, por supuesto, también a los costaleros, que los tengo hoy aquí más tristes que nunca, porque no han podido culminar esa procesión que habíamos organizado con tantísimo cariño el ayuntamiento junto con la hermandad para llevar al señor de las penas hasta la Alcázar. Otra vez será, os lo aseguro. Y así lo ha querido él. Así que muchísimas gracias y siento que no se haya podido culminar. Quería, en primer lugar, en nombre de toda la corporación que me acompaña, agradecer tan altísimo honor que nos brindáis en el día de hoy. Lo digo de corazón y lo digo como alcaldesa, pero también como persona y como persona creyente que soy. Os puedo asegurar que esta mañana me he emocionado cuando he hecho el juramento y os puedo asegurar que sabemos la responsabilidad que significa para este ayuntamiento obtener el título de hermano mayor honorario de vuestra hermandad, de nuestra hermandad. Son 300 años de historia. 300 años de historia de la hermandad, pero 300 años de historia también de vuestra hermandad con la ciudad unida a la ciudad de Jerez. Esos 300 años de historia quedan hoy reflejados en estas dos medallas. Medallas que ya van a caminar juntas por siempre. Y os puedo asegurar, y lo digo y me comprometo a ello, como responsable del actual Gobierno local, que vamos a hacer todo el esfuerzo para que el legado que hoy vosotros y la responsabilidad que hoy vosotros descargáis con todo el cariño sobre las espaldas de esta corporación, la sepamos trasladar con muchísima dignidad a las corporaciones futuras. Nos vamos a preocupar que en el futuro las nuevas generaciones que ocupen la responsabilidad de gobernar esta ciudad sepan del altísimo honor que tiene el Ayuntamiento de Jerez por ser hermano mayor honorario de vuestra hermandad. Ahí termino el agradecimiento, lo termino en palabras de corazón siempre, pero agradecimiento no solamente por habernos concedido ese título tan especial, sino también por la labor que realizáis todos los días. El año pasado tuvimos la oportunidad, junto con vuestro hermano mayor y su Junta de Gobierno, de presenciar la enorme labor que se había hecho para restaurar el manto de la Virgen del Desconsuelo. Tuvimos la oportunidad de compartir con vosotros también un día muy especial, cuando la Virgen del Desconsuelo recibió la medalla de esta ciudad. Hoy estamos viviendo nuevamente unos días muy especiales, muy especiales porque entre todos, todos juntos, sobre todo vosotros, habéis liderado lo que ha sido la rehabilitación de la Capilla del Sagrario. Muchísimas gracias por habernos recordado a los políticos, a los que gobernamos, que tenemos una obligación fundamental, que es la de conservar nuestro patrimonio y conservar, por tanto, nuestra historia a través de nuestro patrimonio. No se nos puede llenar la boca de hablar del 750 aniversario y luego olvidarnos que el 750 aniversario impregna cada piedra, cada imagen, cada losa de este magnífico templo que es un tesoro para Jerez. Muchísimas gracias por haber liderado esa restauración. Sé que queda mucho por hacer, pero os aseguro que igual que hemos estado con vosotros hasta ahora, seguiremos estando y que no vamos a permitir nunca que este tesoro, que es el Templo de San Mateo, en ningún caso, pues no pueda lucir como merecéis, como merecen los titulares y, sobre todo, como merece la ciudad de Jerez. Muchísimas gracias también por esa labor social que se hace desde la hermandad. Muchísimas gracias porque estáis siempre cerca del que más nos necesita. Muchísimas gracias porque bajo el manto de la Virgen del Desconsuelo, cubrís también vosotros con el manto de la solidaridad a muchas familias que tienen muy difícil llegar a fin de mes. Os aseguro también que ahí vamos a estar con vosotros. Todos somos conscientes de la situación tan difícil que vive Jerez y todos somos conscientes de que nadie, ni la Iglesia ni el Ayuntamiento, puede eludir su responsabilidad. Termino felicitándoos a todos y, sobre todo, dándoos las gracias y pidiéndole a la Virgen del Desconsuelo, pero al Señor de las Penas, que es el que preside este acto, que nos ilumine, que los ilumine para ser buenos gobernantes, que nos ilumine para tomar decisiones justas, que nos ilumine para ser cada día más solidarios y, sobre todo, que nos ilumine para seguir el camino que lleve a la ciudad de Jerez hacia la riqueza y, sobre todo, a la prosperidad de todas las jerezanas y los jerezanos. Muchísimas gracias a todos de corazón en nombre de toda la corporación. Bien, pues vamos a proceder. Una vez llevado a cabo la entrega del título y de la medalla corporativa a que la señora alcaldesa proceda a una levantada del Señor de las Penas en su paso de misterio de salida tras esta salida extraordinaria por los 300 años de la bendición del Señor. Quítatelo ahí. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Gracias. Wealloway de San Mateo. ¿Qué pasa? Ha tenido lugar un concierto, la interpretación de alguna de las aetas que también se iba a interpretar en el exterior se han desarrollado en San Mateo y todo ello lo vamos a ver, aunque antes vamos a hacer una nueva pausa para la publicidad y continuamos, recuerden, en directo en Onda Jerez en radio y en Onda Jerez de televisión viviendo este especial con motivo de la procesión del señor de las penas este 11 de octubre de 2014. Gracias por ver el video.